Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de nombres para gatos inspirados en anime, ideas originales con significado. Si quieres ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! El anime y toda la fanaticada que lo rodea forma parte de nuestras vidas, de forma directa e indirecta. Todos conocemos al menos un anime. Estos han llevado a que el anime se traslade al mundo de las mascotas. ¿Cómo se llaman los gatitos de anime más famosos y qué significado tienen? Debido a que los gatos son prácticamente un patrimonio cultural dentro de Japón, estos tienen una presencia prominente en muchos animes populares. Incluso hay personajes que no son exactamente gatos, pero tienen rasgos similares a los de los felinos, en homenaje a los mismos. A continuación te diremos cómo se llaman los gatitos más famosos de anime y qué significado tienen. Nekobazoo es un enorme gato que funciona de autobús. Maestro Karim de Dragon Ball. Un ermitaño gato blanco que vive en una torre en las alturas. El maestro es uno de los personajes más queridos de Dragon Ball, por su encantadora apariencia y personalidad saltarina. Mewon de Pokémon. Aunque existen muchos Pokémon con una apariencia gatuna, Mewon es el más popular de todos. Este adorable gato pertenece al equipo Rocket y se ganó el corazón de todos por su capacidad de hablar. Doraemon. Otro de los gatos famosos del anime es Doraemon. Un gatito cósmico que viaja en el tiempo para hacerse amigo de Nobita. Luna de Sailor Mon. Esta gatita al igual que los otros de la lista, poseía la capacidad de hablar para comunicarse con sus dueños. El varón del regreso del gato. Es un gato elegante que aparece por primera vez en la película Susurros del Corazón. Luego aparecería en El regreso del gato, donde ayuda a la protagonista desde el inicio a escapar del rey gato. Ahora te diremos nombres en japonés para gatos y su significado. Y la lista comienza. Saki significa flor, flores raras, rara floración o esperanza. Reiko significa amada niña, bella, gratitud, hijo de gratitud. Miyuki. Este nombre japonés es muy común en el país asiático. Y significa nieve profunda, hermosa felicidad, buena fortuna. Yuki Isa significa felicidad para siempre. Aruka. Este nombre significa primavera. Shina. Shina es un popular nombre femenino en Japón. Lo cual puede ser traducido de diferentes maneras. Entre ella, virtuosa y buena. Por ende, es una buena forma de describir a un gatito o gatita en tu vida. Como puedes ver, la variedad es amplia. Así que anímate a escoger el nombre ideal. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber sobre nombres para gatos inspirados en anime. Ideas originales con significado. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.